En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Vas a sembrar de mi impiedad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando Estarás invirtiendo a mí, y ver que a mi lado es mi necesidad El dejarme ir, o decir a ti ahora, es morir en vida, es negarme a mí De mi libertad, se termina en ti, detrás de mi corazón nuevo, vamos atrapando Tú, y de nuevo tú, vengas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura, tú, me abrazas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada amor, entre cada célula viva Tú, todo lo tienes tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, todo lo tienes tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, siempre te subí, entre cada amor, entre cada célula viva Tú, más que siendo mí, sin evitar, caigo en tu mirada, se temorará Desprendes la luz, de cada palabra, después de mis palabras, cada batalla Descubre el amor, al llegar a ti, caigo de nuevo en esta conclusión, que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, vengas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura, tú, me abrazas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada amor, entre cada célula viva Tú, todo lo tienes tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, todo lo tienes tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, siempre te subí, entre cada amor, entre cada célula viva Tú, Israel, it's my style, baby Tú, yo, 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 yo Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que sientes, lo que es deseado Tus sueños ganes, de tu entorno, en tus afectos, tú me has moldeado Y en todo vives tú ¡Sigue la cruz! ¡Y qué cruz! ¡Sigue la cruz!